Y en otro tema de interés nacional, contactamos con nuestra unidad móvil satelital hasta el Aeropuerto Internacional Aurora, donde nuestro compañero Samuel Orozco nos informa acerca del arribo del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza. Adelante. Buenas noches, Samuel. Buenas noches, Eli. Efectivamente, estamos ubicados en las afueras del Aeropuerto Internacional Aurora, donde en estos precisos momentos, y en exclusiva por Noticiete, ya se informa oficialmente que hizo su arribo el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza. Efectivamente, pues él viene acompañado de una comitiva que viene desde los Estados Unidos. Asimismo, antes que él hace su ingreso también el Canciller de Belice. Efectivamente, y el motivo de su visita es porque el día de mañana se reunirán con el mandatario guatemalteco Otto Pérez Molina, así como con el Canciller de Guatemala, Harold Caballeros, y el Canciller de Belice. Tratarán temas, por ejemplo, el diferendo entre Guatemala y Belice, de la consulta popular que se llevaría a cabo el próximo año. Esto para analizar si se iría a conocer a la Corte Internacional de Justicia. Efectivamente, otro de los temas es cómo van los análisis de la propuesta que presentó el mandatario guatemalteco en cuanto a la propuesta de despenalización de droga. Como podemos observar en este momento, ya la comitiva por parte de agentes de la Policía Nacional Civil, así como miembros de la SAAS y el Cuerpo Benemérito de Bomberos Voluntarios, ya se preparan para salir del área de protocolo del Aeropuerto Internacional Aurora. Desde horas de la noche, pues ya se tenía programado de que él estaría en Guatemala a las 8 con 10 minutos. Sin embargo, en un retraso del vuelo, que el precedente de Houston, Texas, pues se retrasa dos horas más. Y es en exclusiva por Noticiete, que estamos ya transmitiendo en vivo y en directo de este lugar. Con la fuerte comitiva, él será trasladado hacia un sector del área hotelera de la capital, donde permanecerá hospedado las horas que se encuentre en nuestro país. Efectivamente, ya el mandatario guatemalteco también, pues ha dado declaraciones en cuanto a que mañana recibirá en reunión al presidente de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza. Como ustedes pueden observar ya, el fuerte dispositivo, aproximadamente seis vehículos son los que lo acompañarán y dos motoristas de la Policía Nacional Civil, entre los que ya mencionamos los elementos. Recordemos de que el próximo año en Guatemala, en la antigua Guatemala, se llevará a cabo la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y es uno de los temas también a tratar durante la visita del secretario general. De momento es la información que nosotros tenemos transmitida en directo y en exclusiva por Noticiete, ya oficialmente el secretario general en tierra guatemalteca, ingresando por el área de protocolo del Aeropuerto Internacional Aurora. Mañana no pierda sintonía de las emisiones de Noticiete, ya que estaremos transmitiendo, pues, la reunión de que él tendrá con las autoridades guatemaltecas para tratar diversos temas, resaltando el de la despenalización de la droga. Información transmitida por Noticiete, imágenes captadas por mi compañero Danilo Peñate y Alex Andreu. La unidad móvil, José Archila. Regreso a los estudios centrales. Eli, muy buenas noches. Muchísimas gracias, compañeros. Y a ti, Samuel, por esta información. Por supuesto, a través del noticiero de los guatemaltecos, nosotros le damos cobertura a esta visita oficial del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, a la reunión que sostendrá mañana con el presidente de la República acerca de los temas en mención.